Dios mío, yo era triste, pues te amaba, y temía un trasladar, si de ver que te marchabas, comenzaba, comenzaba. Buenas noches, amiguitas y amigos, estamos en mi sección literaria, y quiero enviar un saludo para Quique Zamora, del grupo Samich, un gran cantautor zaguayense, quien nos visita desde la Unión Americana. Saludos, Quique Zamora, recibe un saludo dentro de mi sección literaria, con la hermosa voz de lluvia blanca, guirante, mujer de belleza y arte, quien me ha hecho favor de grabar dos canciones, es cosa que se agradece. Bien, pues mi poema, Entre Cuetes, porque está por llegar el patrón Santo Santiago, entre cohetes y ruidos, pues, a ver cómo nos sale, ¿verdad? Eso intitulé, Larisa. Y fue azul, como lo es el cielo, como lo es el mar, como lo fue mi deseo, que en tus inmensas olas, vino por fin a anclar. Y fui el náfrago que conquistó en la playa, a la sirena bella, que como el jardinero triunfante, pues fui el primero, en disfrutar de la fragancia, olorosa que desprende de la rosa, y la llama linda de ti, linda rosa. Así te amé y te amo, y desde ese día reclamo las horas azules e inolvidables que a tu lado, que a tu lado pasé, si bellísima Larisa, porque soy de ti como el ritmo sin par, de tu amante corazón, que en su tic-tac de reloj me pide que se repita a diario esas ardientes caricias que como el fuego calcinan lo grande y bello de nuestro amor. Amor que sufre como la luna cuando le faltan los rayos luminosos del astro rey. Así pasa a tu pecho y a mi pecho cuando yo no te estrecho siento que se me cae el mundo porque lo nuestro es profundo como lo son las aguas de tu apacible de tu apacible mar bella Larisa. Bien, pues gracias. Pasamos al momento musical con la grata voz y en la música que llegó para quedarse de Luis Moreno, el ruiseñor que nos canta esta canción No estabas invitada vamos a pedirle a Yutu que nos haga el favor de enviárnosla entre los cohetes a Santo Santiago el ruiseñor Luis Moreno Ay, profesor cántale a tu público de las redes sociales en la música para quedarse el profesor Luis Moreno el ruiseñor eran las dos de la mañana cuando llegaste a mi cama no estaba muy dormido y tú como si nada me explorabas que fue lo que pensabas si tú no estabas invitada me llaman patas de mi morada con esa edad inesperada que impulsos te llevaron a mi lecho si ya eran las dos de la mañana y todo quieto se miraban explícame lo mi cara con esa edad inesperienza con esa edad inesperia lo has hecho con esa edad inesperia lo has hecho lo has hecho Ay amor, que sufre como la luna cuando le faltan los rayos luminosos de su amado el ácido Y yo creí estar soñando, tú me atrapabas con tu cuerpo, con un gran derroche y gozando Eran las seis de la mañana, cuatro horas habían pasado Si te miran todas tus miradas, al despertar ya no estabas ¿Qué impulso te llevaron a mi lecho? Si ya eran las dos de la mañana, y todo quieto se miraba Explícamelo, mi carne diablada ¿Con qué derecho lo has hecho? ¿Con qué derecho lo has hecho? En la música que llevó para quedarse, escuchamos al profesor Luis Moreno del Ruiseñor Que nos cantó esta bellísima canción Saludos, feliz noche y hasta la próxima Gracias por ver el video